A ver, a mí me parece una mujer encantadora, guapísima, agradable, pero que decir, yo antes de eso, ya cuando estaba en campaña me daban ganas de comérmela. Es decir, ya es así, creo que es así para todo el mundo. Es una mujer extraordinaria, abierta y ha demostrado además, en nuestro caso, de nuevo su gran generosidad junto con el equipo del ayuntamiento para afrontar esta aventura y este reto. Lógicamente, cuando se trata de traerlo a Madrid, como pasa con Barcelona, con quien trabajamos, lo puede decir el doctor Clotet, directamente lo natural es trabajar con el ayuntamiento. Hoy en Barcelona hacemos exactamente lo mismo. El primer contacto es el ayuntamiento, el alcalde o la alcaldesa. Luego después, pues vienen otras autoridades, pero la ficha identidad, la cédula de identidad de Madrid es la alcaldía. Y eso era lo normal. Además de eso, encontramos que el lugar perfecto o más exacto para las necesidades que requiere la gala, que no son solamente un espacio que sea emblemático, bello, con gran capacidad de acoger a gente, etc., sino que además necesita unas infraestructuras viales, aparcamientos, etc. De todo eso el ayuntamiento lo tiene, con lo cual, que no tiene en muchos otros lugares, no es fácil encontrar un lugar así, como en Barcelona no tiene el Museo Nacional de las Artes Catalanas, donde hacemos la sede.